Pero lo más importante es que encontramos cómo darle sustento financiero a este proyecto y también al mismo tiempo, al mismo tiempo de la inversión de este puente que va a agilizar el paso por Chimpancingo, encontramos la manera de cómo hacer dos parques lineales sobre el río Huacapa. Quiero decirles que para el gobernador es muy importante que hayamos podido lograr arrancar esto. Quiero compartir con ustedes que mientras en la frontera del norte soplan los vientos del racismo, de la discriminación y el anuncio de la construcción del muro de la ignominia, en Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo, su gobierno y la sociedad civil construimos puentes de unidad, puentes de entendimiento y puentes de trabajo. Gobierno del Estado